¡Suscríbete al canal! Por cierto de allí son los versos, de este hombre que goza bien la vida Rafa Campos es su vero nombre, y Monclova es su tierra querida Es de corazón muy mexicano, sus costumbres jamás olvidado Y aunque ahora se encuentra con los gringos, estos nunca han logrado cambiarlo Pues él sigue haciendo de la suya, aunque se encuentra entre los caballos Me gusta calar música en vivo, también las carreras de caballos Del famoso carril Zacatecas, no más los recuerdos se quedaron En lo que incluye allá en Kansas City, el treperino de sus caballos Y ahí le va el saludote compadre, a la familia Campos Del Meritito, Monclova, Coahuila Y así suena Extremo Norte mi raza Muy cerquita de Oklahoma City, tiene un rancho que es muy conocido Y cuando se le pega la gana, él se jala la música en vivo En Huatonga se encuentra ubicado, y se llama Rancho el Escondido Organiza sus propios eventos, y solo para su diversión Coleaderos también las carreras, porque son los gustos del viejón Rafa Campos junto a sus amigos, se divierte con gran emoción El Extremo Norte se despide, de Rafa Campos y su familia Es un hombre y cinco mujeres, sus hijos que por él dan la vida Y por cierto se llama Cristal, la más consentida de sus hijas